Pues seis años, yo digo que hoy es el inicio de este gran proyecto con las embajadas juveniles. A ver, explícanos, ¿dónde estamos? ¿Qué es este asunto de las embajadas juveniles? Díganos qué rollo. Bueno, estamos aquí en Celaya, aquí hay jóvenes de casi todos los municipios del estado de Guanajuato, porque lo que definimos desde el principio es abanderar las causas de los jóvenes. Y una causa es una inquietud, es un objetivo, es lo que se quiere hacer, lo que se quiere lograr en determinado momento. Una embajada de México en el mundo, el embajador y los cónsules que atienden son los representantes de México. Entonces, estos embajadores y cónsules son los representantes de lo que fueron los temas que he ido. Ya, ya capté. Es decir, si llegas al Senado y si requieres que bajen de alguna manera las acciones que estás haciendo, ¿Estos chavos, migrantos, embajadores o cosas? A la inversa, más bien eso. Un joven tiene una propuesta para deporte y es un proyecto legislativo. Yo acompaño su causa en el deporte para presentarlo en el Senado. Bastante chido. O bien, si hay un tema del que el Senado tenga incidencia en los temas y en las causas de los jóvenes, pues yo soy quien ayuda a acercar al Senado a los jóvenes y a los jóvenes al Senado. Ya, es como tener una visión entre todos estos chavos, embajadores. Es destruir política pública seis años. Y que yo estoy convencida que surge una inquietud y luego esa inquietud debe de tener una viabilidad, ya sea legislativa o ejecutiva, municipal, estatal o federal. Y el objetivo es que los acompañemos en esas causas nosotros. Por eso el tema del medio ambiente, de salud, de educación, de cultura, de deporte, de personas con discapacidad, de participación ciudadana. Los jóvenes están en todos los ámbitos de la vida. Bastante chido. Y ahora explícanos, ¿cuál va a ser la mecánica de este evento en concreto? ¿Qué piensas obtener de la reunión de todos estos chavos? Hoy, mira, primero arrancamos con un panel súper interesante y muy padre. Porque, ¿quiénes serán los panelistas? El licenciado Nisúlpe Bravomena, que fue embajador de México, que tiene una experiencia legislativa también y un gran liderazgo de acción nacional y con una gran trayectoria a quien aprendemos mucho. Está Marco Cortés, que es coordinador del grupo parlamentario del panel en la Cámara de Diputados, que ya fue diputado federal, que fue senador, que también ya fue diputado federal, está por segunda ocasión, que es el coordinador y que es la parte legislativa y cómo se han ido abriendo los espacios para esta generación, para los jóvenes. Adriana González, ella ya fue diputada federal, ya fue senadora también, ella es internacionalista y que tiene una amplia experiencia en la política exterior y que nos hablará del impacto de la política exterior en tu vida y de todos los días. Bien, bien, bien. Como si hay un impacto. O sea, ¿cómo aplicas? Claro. Y tenemos una reunión, eso digamos es el panel en plenaria, luego se separan por mesas de trabajo que están en las embajadas, ahora sí, a vaciar todas las propuestas que los jóvenes tienen de cada uno de los temas. regresamos a una reunión plenaria para que cada embajador lea cuáles son las propuestas de los jóvenes, no se exponga, y para ese momento nos estará acompañando nuestro próximo gobernador, Diego Sánchez. Ya, estás muy segura que va a ser el Diego Buena. No, y nada más porque a nadie andaba muy lejos, pero en una de esas también se aparece. Y qué es lo que queremos, es tomar también el compromiso a los embajadores, a los posibles, porque insisto, este trabajo, este proyecto no es solo para la campaña, sino es para los seis años. La verdad es que bastante chido, y lo más importante es que esas propuestas no van a quedar al aire. ¿Te comprometes a llevarlas sancionadas a la república y que se cristalice? Yo acompaño las causas de los jóvenes, ya sea en el Senado, si hay que acompañarlas con alguna autoridad municipal, nos acompañamos con el gobierno de Estado, los acompañemos. Es un acompañamiento muy común a los próximos años. Pues vamos a ver cómo se desarrolla todo este tema, y quiero comprometerte también a que más adelante veamos cómo se cristalizan, porque el tema no va a quedar nomás así, entonces tenemos que comprometerte ahí, Buena. Yo encantada, encantada de que nos acompañes al Senado, porque allá también estarán yendo a los embajadores a jabilizar sus temas. Exacto, eso es muy chido, o sea, vas a llevarte a los embajadores también a ver si se ve, 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 a ver si se ve. Muy bien, yo felicito por eso y vamos a darle entonces, Buena, muy amable por la entrevista. Salimos.